El pronóstico para las cuencas desde el río Pánuco a Colipa, se prevé que se disminuya la nubosidad conforme avance las mañanas y probabilidad baja de lluvias, sin embargo pueden presentarse eventos aislados y ligeros en montaña, con viento débil y variable por la mañana, fijándose al este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora en la costa después de mediodía, comenta José Llanos, responsable de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil. Y el viento dominante en costa va a ser del noreste, este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, se espera un ambiente pues relativamente caluroso a caluroso al mediodía, primeras horas de la tarde y durante las noches y madrugadas pues también continuará el ambiente fresco a frío, se mantiene la probabilidad de que se registren heladas en partes altas de las zonas serranas. En la región montañosa se prevé un día con cielo despejado a medio nublado, la nubosidad podría aumentar por la tarde noche con probabilidad baja de precipitaciones, sin embargo pueden presentarse eventos aislados y ligeros, nieblas por la tarde o noche viento del noreste, este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora. Este mismo pronóstico podría dominar hasta la mañana del día jueves, martes, miércoles y la mañana del jueves seguirá dominando pues probabilidad baja de precipitaciones, un ambiente relativamente caluroso a caluroso al mediodía y las noches madrugadas con ambiente fresco a frío. Sin embargo, a partir de la tarde y noche del jueves es probable que un frente frío esté ya transitando por la entidad veracruzana y con ello nos estará incrementando el potencial de lluvias. Es muy importante mantenerse atentos al mismo tiempo que estar pendientes de la actualización del pronóstico, en virtud de que es probable que hacia el día jueves o viernes se tenga la llegada de otro frente frío con su respectivo evento de norte. Luis Antonio Ludo Ortega, RTV, más noticias.